Mateo No pienses de más Cuando te quedes sola No pienses de más No dejes pasar las horas La vida es así Cambia el viento, cambia la estación No siempre se encuentra una razón No pienses de más No pienses de más No pienses de más No esperes de mí Que venga y te lleve lejos No esperes por mí Yo no puedo dar consejos No me hagas hablar No te traigo más que esta canción Yo no entiendo ni a mi corazón No pienses de más No pienses de más No pienses de más No pienses de más No me escuches No ves que estoy dolido No me sigas Yo también estoy perdido Y no todo se ve Mirando por una lupa No todo se ve No sé de quién fue la culpa No sé de quién fue la culpa Nunca lo sabrás Cambia el viento, cambia la estación No siempre se encuentra una razón No pienses de más 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 se ve, mirando por una lupa, se ve, no se de quien fue la culpa, nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación, no siempre se encuentra una razón, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más, yo también estoy perdido, no me sigas, yo también estoy perdido, no me sigas, yo también estoy perdido. Gracias. 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 Gracias.